Está ahora con nosotros el exdiputado opositor Carlos Langrán para hablar del acuerdo firmado por la OEA y el gobierno de Daniel Ortega. Muchas gracias, exdiputado Langrán. Gracias, Carlos. Exdiputado destituido. Hablemos de este acuerdo. ¿Qué logra el presidente Ortega con este acuerdo con la OEA? ¿Está logrando legitimidad internacional al amparo de esta organización? Bueno, Ortega, dadas las lecturas atropelladas y las lecturas que quiere, sin importarle lo que la gente piense, nosotros creemos que este acuerdo no llena las expectativas que están relacionadas precisamente con el aniquilamiento de nuestra democracia, las frustraciones de una generación que después de la posguerra trata de ver cómo sale adelante y sin embargo ve que el sistema prácticamente está demolido. ¿Qué esperaban ustedes? Obviamente nosotros, después de haberle dicho a él en el mes de junio, después de él visitar Nicaragua en un momento álgido, cuando la misión técnica se dio cuenta de la represión a la marcha campesina en contra de esa concesión canalera, cuando él está leyendo el tema de la represión en las comunidades miquitas mayagnas, en la zona del Caribe Norte, cuando él está leyendo que se destituye atropelladamente al poder representativo de los diferentes departamentos, como somos los diputados, cuando él está viendo que hay una exclusión en un proceso electoral general en noviembre, cuando ve que de un tajo se quita a la coalición opositora y todas las anomalías, e incluso durante una visita que ellos hacen a Nicaragua, ellos son testigos del ausentismo, del rechazo de participar en esa farsa electoral. Entonces nosotros obviamente esperábamos que la Carta Democrática, que recoge todo lo que tiene que ver con el tema de la democracia, el tema de la representatividad política, el tema de la libertad de expresión, el tema de los derechos humanos, estaban siendo pisoteados en frente de la misma misión, sin embargo no se hace mención. ¿Pero esperaban ustedes que la OEA pudiera generar un cambio que causara reformas profundas en Nicaragua, principalmente en el tema del sistema electoral? Nosotros creemos que la OEA es un punto de partida, es un punto de partida, porque realmente él no le está dando un aval y ni está diciendo las elecciones de noviembre del 2016 fueron limpias, como tampoco lo hicieron en el informe de las elecciones del 2011. Entonces ahí te queda claro de que ellos no están dando ese aval. Sin embargo, cada uno de los acuerdos que se ven en ese informe que presentan el 20 de enero, te da luces de que se puede trabajar. No es lo que esperábamos, pero realmente ahí hay llave, y más que lo que él dice ahí, es ceñirnos a la Carta Democrática. Pero ¿cómo lo leen ustedes? ¿Cómo lo leemos como exdiputado que fue expulsado de la Asamblea Nacional en un golpe de Estado virtual dado por Ortega? Es decir, ¿qué pasa con todos los atropellos que se han dado durante años de administración del presidente Ortega, y más todavía a partir de 2011? Precisamente esos son los temas ausentes. Y si vamos un poquito más, es el tema de la corrupción, es otro tema que nosotros mencionamos y se lo solicitamos formalmente. Nosotros queremos una comisión de anticorrupción similar a la que está funcionando en Guatemala, en Honduras, y que está teniendo resultados porque dentro de un consenso, pues están depurando el Estado. Obviamente, hacia atrás nosotros no podemos decir de que nos satisface, decimos que hay grandes temas ausentes. Ahora lo que nos queda... ¿Pero fue un borrón y cuenta nueva este acuerdo? Yo creo que hay que ver hacia el futuro, porque Nicaragua no se termina aquí, y nosotros no podemos rescindir de nuestro compromiso con la lucha por la restauración democrática. Entonces, ¿qué nos planteamos? Bueno, él se está planteando que de aquí al 28 de febrero ya van a tener un memorándum de entendimiento con el gobierno, van a escribir los tiempos. Nosotros no nos vemos reflejados en ningún lado ahí de ese acuerdo. Obviamente, somos las víctimas del Estado nicaragüense, somos las víctimas de la dictadura de Ortega, y quien tutela estos derechos es la Organización de Estados Americanos. Ahora lo que debemos hacer nosotros es exigir que esa cronología que se va a hacer ahí, ese cronograma, esos tiempos, incluyan lo que nosotros consideramos que verdaderamente necesita nuestro país. Pero además de eso, de los acuerdos que van a terminar firmando el 28 de febrero, está un informe que la OEA hizo sobre la situación política de Nicaragua que no se conoce. ¿Ustedes exigirán que esta organización presente ese informe? Nosotros ya lo exigimos en el pasado, el Grupo de los 27 y las organizaciones, el FAD y Ciudadanos por la Libertad, han exigido que se haga público ese informe. Creemos nosotros que ese fue un instrumento de trabajo que recoge las elecciones del 2011, que recoge los atropellos y toda la demolición sistemática que nosotros le hemos dicho al secretario general. general, obviamente, él debe presentarnos ese informe porque debe ser como un instrumento de trabajo para el aporte de quienes somos las víctimas de Ortega. Por eso es que está la OEA aquí, porque hay un victimario y aquí hay víctimas. Las víctimas del pueblo nicaragüense. Y obviamente el secretario general necesita la legitimidad. No se la da Ortega, se la damos nosotros. El pueblo nicaragüense es el que puede decir, si le satisface el acuerdo que a nombre de nosotros está haciendo Daniel Ortega, que ni siquiera ha tenido la delicadeza, por buscar un término bonito, de explicarle a los nicaragüenses qué fue lo que firmó para nosotros, para la democracia, qué fue lo que él hizo. Y también, por otro lado, el secretario general tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad con nosotros para explicarnos también los alcances de ese acuerdo. Después de 10 años de autoritarismo, de arbitrariedades, de desmanes de parte del presidente Ortega, ¿crees que está él abierto a realizar cambios que garanticen el respeto a ciertas normas democráticas en Nicaragua? En lo más mínimo. Yo no tengo ninguna confianza, no apuesto a la palabra de Ortega. Ortega necesita 50 mil huertos para que vos lo obligues a transitar por algún camino del que no quiere hacerlo. Él llegó al poder, demolió el Estado democrático que con tanto sacrificio nos logró a tres gobiernos, a socarnos la faja por el tema de los ajustes estructurales, y Ortega no tiene un proyecto de nación, no tiene un proyecto de país, él tiene un proyecto familiar. Eso es lo que tenemos que entender los nicaragüenses. El señor Ortega es nocivo para la vida del ciudadano sandinista, para la vida del ciudadano liberal, conservador, porque él no tiene un proyecto transformador. Aquí él no apuesta a educación, no apuesta a desarrollo, solo apuesta a concentrar poder, a acumular riqueza y a protegerla. En una entrevista que el escritor Sergio Ramírez dio a Carlos Fernando Chamorro, director de este programa, dijo, lo que existe es una oposición fragmentada, desacreditada, con pequeños grupos, algunos se pelean por obtener personería jurídica o estar en el parlamento que no sirve para nada en cuanto a representatividad política. Es una visión que muchos nicaragüenses tienen sobre la oposición, estamos hablando de bloques que no se ponen de acuerdo, que parece que cada uno está luchando por sus intereses y que no hay un interés general por crear un liderazgo que haga o plantee cara al gobierno. Yo, diciendo, en ciertos aspectos, efectivamente hay una oposición en contra del autoritarismo, yo creo que eso lo vimos reflejado en estas elecciones, no estaban siguiendo un partido político determinado, pero sí el nicaragüense estaba haciendo un acto de oposición a esa demolición del Estado y al autoritarismo y a la instauración de la dinastía familiar. Hablemos, por ejemplo, del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre. Hubo una gran abstención, desde grupos de oposición dicen que fue de 70% o más, aunque lo que se puede reconocer, según los mismos cálculos, bastante erráticos del Consejo Supremo Electoral es que fue un poco mayor al 50%. ¿Cómo ustedes pueden tomar ese pulso de la gente que ha demostrado un descontento hacia la forma en que está llevando la administración pública del presidente Ortega? Mira, yo soy testigo de que el abstencionismo estuvo arriba del 70% porque yo tengo copias de las actas en León y de informaciones de los municipios. ¿Pero cómo captan ustedes como oposición a ese descontento? Ahora, ahí vamos a lo que dice Sergio Ramírez. La oposición sí la tenemos y nosotros tenemos planteamientos claros como ciudadanos, como nicaragüenses, la Nicaragua que nosotros queremos. El asunto de credibilidad, Ortega ha sido exitoso en fomentar la división, la desconfianza y desgraciadamente han habido liderazgos que se han prestado precisamente al fortalecimiento del totalitarismo y que vos lo ves en la acera de la oposición cuando en realidad no son oposición. Entonces el trabajo de nosotros es reconstruir ese tejido social, tratar de aglutinar a ese 70% que no es necesariamente anti-ortevista, no es anti-sandinista, sino que quiere una Nicaragua mejor, no quiere la concentración y el abuso del poder, no quiere la otra década perdida, quiere una Nicaragua de oportunidades y a eso apelamos. ¿Y cuál es la estrategia que tienen? Bueno, en primer lugar hacer un acto de constricción, a uno reconocer sus errores, donde ha estado su soberbia, donde ha estado tal vez su egoísmo en cuanto a no querer participar con otro grupo y la reconstrucción significa eso, pues trabajar con la gente. Pero tenemos aquí dos grupos opositores que son Ciudadanos por la Libertad que estuvieron también esta noche hoy en el programa y el Frente Amplio por la Democracia. Ciudadanos por la Libertad ha dicho que ellos van a pelear por una personería jurídica que se los reconozca como partidos políticos para participar en las elecciones municipales próximas. Representantes del FAT ha dicho que esa es una estrategia errónea. ¿Cuál crees que debería ser la posición de la oposición frente al proceso electoral? La única forma de acceder al poder es vía una revolución o lo hacemos por las elecciones. Pero si no hay un sistema que garantice elecciones transparentes. Las elecciones tienen su tiempo y empiezan desde el mes de marzo y el calendario va corriendo, después viene el mes de mayo y después haces campaña a partir de agosto. Es decir, los tiempos tienen que cumplirlos si querés estar en las elecciones del 2017. Entonces, el hecho de buscar una personería jurídica, yo no lo voy a satanizar. Yo creo que es válido que los partidos políticos y los movimientos políticos busquen una personería jurídica. El otro punto es el participar en un proceso que sea viciado. Pero vos per se no puedes decir yo hasta aquí llegué, yo ya no voy a buscar el poder por la vía cívica, yo voy a buscar otras alternativas. El FAT eventualmente va a tener que ser un actor importante en este país, va a tener que tener una apertura. Yo entiendo que tiene liderazgo y gente con apertura, hay gente con experiencia que viene de partidos políticos y que al final los mismos Ciudadanos por la Libertad van a entender de que solo se los madrugan. Ahora, hay una diferencia trascendental. Si Ciudadanos por la Libertad y el Frente Amplio está buscando simplemente un espacio a cualquier costo, yo creo que eso no va a ser bien visto por la población y va a ser tildado de zancudo. Si Ciudadanos por la Libertad y el Frente Amplio verdaderamente le ponen interés y se ponen en situación de pares, de homólogos y tratan de impulsar un proyecto de nación que aglutinen a ese 70% que no quiere el camino y el rumbo que lleva Ortega hacia las familias nicaragüenses, yo creo que sería lo que Nicaragua necesita. Pero más allá que descalificativo, no contribuyen. Bueno, una historia a la que le vamos a estar dando seguimiento desde este programa. Muchas gracias, Carlos Lagrán, por estar con nosotros en esta noche.